Esta semana inauguramos el Centro de Innovación El Puente, un moderno espacio que busca promover emprendimientos sociales que ayuden a resolver problemas de la comunidad a través del uso de la tecnología. Ya tenemos los 10 primeros emprendimientos seleccionados de todo el país, que serán incubados de manera gratuita, con el apoyo de nuestro aliado telefónica Open Future. También entregamos la cuadra 1 de la calle 10 Canseco, totalmente mejorada. Ahora, quienes transitan por el lugar podrán disfrutar de nuevas veredas, rampas, postes con luminaria, mobiliario y más árboles, además de deleitarse con la nueva escultura Twin Towers de la reconocida artista Regina Aprijasquis. De esta manera seguimos recuperando los espacios públicos para las personas. Otra buena noticia es que hemos recibido el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2017, que otorga la OEA. Nuestra iniciativa Innova Miraflores resultó ganadora en la categoría de Gestión del Talento Humano y el programa del adulto mayor obtuvo una mención honorífica en la categoría Inclusión Social. Ambas iniciativas tienen como finalidad brindar un mejor servicio al ciudadano. Y te invitamos a disfrutar de la Feria Arte Nativa 2017 en el Parque Kennedy. Aquí podrás ver el trabajo en madera, textiles, bisutería y cerámica de 13 pueblos originarios amazónicos. Estarán hasta el 3 de diciembre, no te la pierdas. Miraflores, la ciudad que todos queremos.